¿Quieres reducir tu factura de luz si usas un calentador de agua eléctrico? Seguro que alguna vez te has preguntado qué es más eficiente, si dejarlo siempre conectado o hacerlo solamente cuando lo vayas a necesitar. En este vídeo te voy a dar la respuesta a esa pregunta con datos reales. Durante dos semanas he estado haciendo un seguimiento del consumo de mi calentador de agua. Durante la primera semana ha estado conectado solamente 4 horas durante la noche y la segunda semana las 24 horas del día. ¿Quieres saber cuál ha sido el resultado? Quédate hasta el final. Además de resolver esta duda te voy a dar unos consejos clave que van a hacer que tu calentador sea aún más eficiente. En casa somos dos personas, lo que equivale a dos duchas diarias. El consumo medio de una ducha de 5 minutos con una regadera ahorradora está en torno a 30-45 litros por ducha, con lo cual por dos está en torno a 60-90 litros. Para ello nosotros utilizamos un calentador de 100 litros y 1500 vatios de potencia y el más barato que encontramos. ¿Por qué el más barato? Pues porque donde vivimos, en Valencia, el agua es muy dura, con lo cual el calentador sea caro o barato siempre va a morir por el mismo problema, la cal. Ahora vamos con los consumos. Para ello he utilizado un enchufe inteligente y Home Assistant. Si no sabéis de lo que os estoy hablando, os dejo una tarjetita por aquí arriba. Para ello nos vamos a ir a la semana del 20 al 26 de enero, que es cuando estuvo conectado a las 24 horas, y vamos a ver las estadísticas. Aquí vemos la gráfica. Lo que vamos a hacer es fijarnos en los kilovatios hora que teníamos al principio y en lo que tenemos al final. Y de ahí vamos a sacar el consumo. Hay que tener en cuenta que esta semana, por un problema técnico, estuvo un día entero sin conectarse. Con lo cual luego, para sacar la media, vamos a dividir entre 6 y no entre 7. Ahora nos vamos a la semana anterior, del 13 al 19, que estuvo conectado solamente 4 horas durante la noche, y vamos a ver que el gráfico cambia radicalmente. Aquí vemos más planos, que es durante el tiempo que estaba desconectado. Hacemos lo mismo. Nos fijamos en los kilovatios más bajos y en lo más alto para sacar la diferencia. El precio del kilovatio hora actualmente lo tengo durante el día a 0,248 y por la noche a 0,168 centimos de euro. Ahora vamos con los consumos. La semana de 24 horas durante el día consumió 19,48 kilovatios hora y por la noche 18,43. El total fueron 37,91 kilovatios hora. Y por la noche consumió 30,16 kilovatios hora. El precio total de la semana de 24 horas son 7,93, que si lo dividimos entre 6, recordar un día menos, la media nos sale a 1,32 euros. Y el precio de la semana de 4 horas, el total son 5,07 y esta sí la dividimos entre 7 y la media nos sale a 0,72, con lo cual ya tenemos un claro ganador. Ahora vamos con unos consejos para mejorar la eficiencia energética. Para ello podemos utilizar enchufes programables, como hemos visto que es la mejor manera de ahorrar. Puede ser un programador analógico, programador digital o, como hemos hecho en este caso, un enchufe inteligente ya sea Zibi o Wi-Fi y Home Assistant. Os dejo enlaces en la descripción para veáis cómo hacerlo. Otro factor importante es el aislamiento térmico. Podemos fijarnos cuando lo vamos a comprar que tenga un buen aislamiento térmico y si vemos que no es suficiente podemos añadir aislamiento extra, porque no es lo mismo que esté en una estancia cálida que en una estancia fría. Y tampoco nos podemos olvidar de las tuberías. Si tiene un buen aislamiento y tiene mucho recorrido va a ser importante para que nos llegue el agua caliente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te sirva de ayuda para ahorrar un poquito más, por lo menos en electricidad, con tu calentador de agua. Y ya sabéis, como siempre, nos vemos en próximos proyectos. ¡Hasta luego!